Vamos a tratar de poner la mejor de las buenas voluntades con que no sabemos lo que vamos a recaudar todavía porque no tenemos el presupuesto aprobado en el cual nos comprometemos a poner un fondo afectado un fondo afectado que se entienda como fondo afectado no aumentar ninguna tasa municipal pero sí que quede afectado 6 millones de pesos para poder llegar al básico que los señores médicos reclaman con justicia lo va a transmitir esta noche al Honorable Consejo Liberante lo va a transmitir el Presidente del Consejo así llegamos al básico que es lo sano y lo que corresponde de ahí en adelante quedamos en dialogar esto se va a cobrar en el mes de marzo, abril el mes de marzo, que se paga en abril eso es lo que hemos llegado después de, no digo una intensa sino de un diálogo muy ameno en el cual lo que queda claro Martín, a ver si me equivoco el presupuesto es el mismo la plata es la misma pero sacamos de algún lado no sé de a dónde todavía porque no tenemos aprobado no tenemos aprobada ninguna tasa no tenemos aprobado el presupuesto pero sacar de algún lado para que queden 6 millones de pesos fijo, para que los señores médicos puedan manejarse con eso y puedan llegar al básico tan esperado que es el básico del año 2015 hago la aclaración del 2015 es decir que después hay que empezar a charlar de lo del 2016 si hay acuerdo en eso se levanta el paro si no hay acuerdo en eso que creo que va a haber en eso va a haber acuerdo y yo creo que el Consejo Liberante con la buena predisposición que ha mostrado hasta ahora lo va a aprobar va a aprobar ese fondo lo va a aprobar hay que hacer una redacción muy especial que bueno lo harán esta noche o mañana yo creo antes de que se apruebe el presupuesto lo que sí cabe la preocupación no voy a llorar pero la preocupación de lo desfinanciado que está el municipio porque este tema de los médicos lo tenemos que arreglar no tenemos ninguna duda somos conscientes que un básico no pueden tener un básico de 3.500 3.600 pesos llevarlo al básico de los empleados municipales que eso es lo que pretendemos y de ahí en adelante volver a charlar con ellos lo que lo que los recibía todos por igual charlamos con todos había dos representantes si no me equivoco de la SICOP provincial si o sea la SICOP central la sección para los municipales o sea dos representantes que bueno lamentablemente justo se habían retirado igual que el resto de los dirigentes pero bueno básicamente ellos nos plantean que el sueldo de los profesionales es el más bajo de toda la provincia o sea que eso crea una dificultad para conseguir por ejemplo reemplazos o incluso que profesionales se vayan a trabajar a otros municipios entonces yo creo que se planteó una solución real llevar a la totalidad del básico del 2015 y después no le garantizamos lo que si le dijimos a los médicos también que había buena voluntad de los ediles para si la situación continuaba desfasada de poder abrir de nuevo el presupuesto la fiscal impositiva para hacer los retoques que sean necesarios que creo que es el compromiso que tenemos de que supongo yo mayoritariamente de todo el consejo liberante nosotros lo queríamos dejar por escrito bueno por escrito no lo quieren dejar algunos plantean que es inconstitucional pero bueno no sé cómo nos va a ir pero realmente estamos muy preocupados con el el 90 o el 100% del aumento de la luz que no sé cuánto es pero es 134 y el 134 del alumbrado público es decir que son números que estratosféricos que realmente ha dado el gobierno provincial en pos de lo que dio el gobierno de lo que marcó el gobierno nacional que nosotros esto lo lo tenemos que trasladar al usuario en salto ¿no? hoy anunciamos un plan ambicioso de luminarias que bueno vamos a ponerle luminarias pero no sabemos si la vamos a poder prender o tendré que bajar la palanca y manejarnos con una con una vela porque no sabemos si lo va a poder lo va a poder pagar el usuario común no se ría no te ría porque en una de esas es así es decir que está la situación muy incómoda pero bueno hemos llegado a un acuerdo los médicos dijeron los señores médicos dijeron que si se cumplía todo esto a partir de del momento que se apruebe el presupuesto se ponían a trabajar el único tema acá es que la cobija es corta quedan a los pies o algo queda al descubierto siempre pero bueno no sabemos lo que vamos a recaudar aprovecho pero no me lo corten a esto después les pido al canal que no lo corte pero le pedimos a los señores contribuyentes que no lo corten las radios tampoco porque esto es importante a los señores contribuyentes que por favor los caminos los estamos arreglando que paguen la red vial que está muy baja y que por favor la tasa de la boleta rosa que va a salir con el aumento consensuado entre los señores concejales que por favor la paguen porque si no no vamos a poder hacer susistir el municipio que tengan confianza estamos gestionando no podemos dar más de lo que estamos dando me encontré con un municipio distinto al que yo pensaba no